Sí, saqué toda tu ropa de tu cuarto. De hecho, todas tus cosas ya las saqué y las puse aquí en bolsas. Karen, tú no tienes por qué estar viviendo aquí con nosotros. ¿Pero a dónde me voy a ir? Después de que mis papás se separaron y mi papá nos abandonó, no tengo a dónde ir. Que tú no deberías estar aquí. Yo ya no puedo tenerte aquí en mi casa. Necesito que te vayas. Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. ¿Cómo ven el día de hoy en el título del video? Voy a correr a Karen de mi casa. De verdad, no sé cómo tomar este video. Mi hermana es una personita muy sensible y extremadamente sentida. Entonces, estoy nerviosa y le estuve diciendo a Mauri, quien está detrás de esa cámara. ¡Hola, hola, chiquillos! Quien va a ser mi cómplice en esta broma que le vamos a hacer a Karen. Y si esto pueda terminar muy mal con ella. No, pero sí se lo merece, Karla, porque tú sabes que Karen me coquetea. ¿Sabes qué es una actitud? Eso es solo para las bromas, es broma. Pero sí tienes que vengarte de ella porque ella te ha hecho muchas bromas muy pesadas. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Hace no mucho, ella me hizo una broma muy pesada que la verdad me partió mi corazón en dos. Y por eso dije, tengo que regresarle a ella de alguna u otra forma esa broma que ella me hizo, donde me hizo sentir muy mal. De mi modo, Karen, lo siento. Te llevas y te aguantas. Oigan, pero para continuar y preparar todo lo que necesitamos para esta broma, todos los que están detrás de esa pantalla, píquenle al botón de acá abajo en rojo que dice suscribirse, pásenlo a color gris y activen la campanita de notificaciones. Les voy a dar cinco segundos para hacerlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Yay! Ya están suscritos al canal con la campanita de notificaciones. Karla, Karla, espera, espera. Yo te tengo un reto para tus chiquillos. Si este video llega a 80 mil likes, hacemos un 24 horas siendo cruel con Karen o ignorando a Karen. Una de las dos. ¿Entre los dos? Los dos se lo hacemos. Pero que lo comenten aquí cuál quieren. ¿Sí? Ignorándola o siendo crueles con ella. Chiquillos, dejen su like. Rápido, rápido, rápido. Denle like, denle like, denle like rapidísimo para que lleguemos a la meta y lo hacemos ese 24 horas a Karen. Pero antes se me olvidaban los saluditos prometidos de la dinámica a los chiquillos y las chiquillas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram. Y obviamente que me siguen allá. De que están suscritos y que también tienen activa la campanita de notificaciones del canal. Así que el primer saludito va para Divany Ruiz. El segundo saludito va para Milagros López. El tercer saludito va para Yanis Rodríguez. Y el cuarto y último saludito va para Joana Martínez. Besos hermosa. Y ya sabes qué es lo que tienes que hacer si quieres un saludito en alguno de mis próximos videos. Karen no está aquí, se fue desde ayer a quedarse con mi mamá y no ha llegado. Así que le dije a Mau que es el momento perfecto para planear esta pequeña bromita. Sí. La primera cosa que me tienes que acompañar a hacer, Mau, es ir a meter todas sus cosas de Karen, su ropa, sus zapatos y absolutamente todo lo que tiene Karen en bolsas de basura que compre. No, eso está muy pasado, Carla. Es que obviamente no se las voy a dar en unas maletas. Esto se tiene que ver cruel, malo, maléfico. Compré cuatro bolsas, pero de las gigantes, donde vamos a meter todas sus cosas. Porque cuando ella llegue y las vea, vamos, Mau. Bueno, muchos de ustedes ya conocen la recámara de mi hermana y vean todas las bolsas de basura que conseguí para empezar a meter todas sus pertenencias. Esto va a estar bastante complicado para mí, pero pues tenemos que hacerlo. Hay que dejar todo vacío, Mau. Primero todos sus zapatos. Todo, todo se va. Eso es lo más malvado que podría imaginar. ¿Ya ves? Sí la tienes que correr. Córrela. Mau, te vas a tener que ayudar a meter todas las cosas. Ve, ya llené. Media bolsa con tus puros zapatos. Bueno, yo te ayudo a cargarlas. Mau, ahora voy a meter toda su ropa. No manches, cabrón. Sí. Está más pasada delante esta broma. Voy a vaciar todos sus cajones. Su ropa interior. Todo, todo se va. Todo se va. ¿La jazz? ¿Lo último o todavía falta? Este es el último cajón. Ve, ya no hay nada. Ven, acércate. Ve. Ya, dejaste vacío. Van a estar muy pesadas las bolsas, Carla. Esta es nueva, segunda bolsa. Vamos a meter también todo el edredón y el colchón. No, ¿cómo que colchón? No, 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 no. Mira, como eso está muy difícil, vamos a decirle que como nos debe dinero, que nos vamos a quedar con su cama. Para que todavía se sienta más triste. Y con su cama. Simson, ustedes diabólicos. En el clóset también tiene cosas, Karen. Sus chamarras. Ah, sí. Esta chamarra, ya saben. Le encanta. Le encanta. Pero va para afuera, mamita. Para afuera. Va para afuera. Mucho, mucho más tarde. Lo último de su clóset. Se está pasando. Mau, me vas a ayudar a sacar estas bolsas así alentadas. Y el clóset quedó vacío con los puros ganchos. Guau. Hay que preparar todo para cuando llegue. Vámonos, porque no sabemos a qué hora llega y ya es bien así, ¿cómo se dice? Llega y se va como aliento. No se sabe. Llega y se va, llega y se va. Así que vamos a apurarnos, ven. Abre para que fuera. Me voy llevando la primer bolsa. Sí. ¿No llegó? Ya entró Karin, ya entró Karin por la puerta de la otra. Voy a poner el celular. Voy a poner el celular rápido para grabar. Karla, ya puse la cámara, ya voy a grabar con este. Desde acá. Es como un momento. No es como un momento. Es tu ropa. Pero se me puso las que se me puso. Sí, saqué toda tu ropa de tu cuarto. De hecho, todas tus cosas. Ya las saqué y las puse aquí en bolsas. ¿Quieres por qué? Acá hay que poner bolsas de vacuna, Karla. Ven aquí, necesito hablar conmigo. ¿Quieres por qué? Ven, necesitas hablar conmigo. Siéntate aquí. Honestamente, no sé cómo decirte esto, pero llegó el momento de hacerlo, la verdad. Karin, tú no tienes por qué estar viviendo aquí con nosotros. Mau y yo somos pareja y he estado recibiendo miles y miles y miles de comentarios, de mensajes que tú no debes estar viviendo con nosotros, que eres la cuñada. No tienes que vivir con los novios. Tienes que irte a otro lugar. Ya no puedes vivir con nosotros. Por eso metí todas tus cosas en las bolsas. Honestamente, no tenía unas mochilas para que te las llevaras, pero metí todas tus cosas ahí en las bolsas. Ya están tus zapatos, ya está tu ropa, ya están todos tus accesorios, todas las cosas del baño, ya está absolutamente todo, para que nada más las puedas agarrar y te puedas ir de la casa, por favor. ¿Pero a dónde me voy a ir? Después de que mis papás se separaron y mi papá nos abandonó, cuando no tengo a dónde ir. Además, tú sabes la situación de mi mamá. Pues yo no sé a dónde te vayas, eh, Karen. Le marcas una amiga o a ver a quién le dices que te pueda dar alojamiento, pero aquí en mi casa ya no vas a estar. Aquí yo ya no te quiero ver en mi casa. Porque en vez de que funcionen las cosas con Mau, cada vez con sus bromas, cada vez van peor las cosas. Cada vez siento que estamos haciendo esto mal, que tú no deberías estar aquí. Yo ya no puedo tenerte aquí en mi casa. Necesito que te vayas. Y por eso puse todas tus cosas. Mi hermana está bajando por las escaleras, las cuatro bolsas de basura donde metí su ropa. Pero yo ya no sé qué hacer. Está bajando todas sus cosas y está hablando por teléfono con alguien ahorita. Va bajando por donde está la cochera del carro. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo bien bajos. No, no, no. No tengo que olvidar que se vaya así. Deja que se quede allá afuera. ¿Y qué hago? Está marcando alguien. No, no, no. Y se le marcó a mi mamá y le dijo que la corrí de la casa. Así que me puse bien mal con ella. Ya, ya, ya dile que es una broma. No, 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 no. Corre. 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 No sé, no sé qué voy a hacer. ¿Qué hago? Es que no tengo a dónde irme. Ya tengo mis cosas aquí afuera. No es cierto. No es cierto, hermana. Es una broma. Voltea, 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 voltea. No, me partió el corazón. Por todas las que me han hecho. No, no. Te lo juro, todo esto fue planeado. Yo metí todas tus cosas en las bolsas de basura para... Uy, perdóname, perdóname. Jamás te correría de la casa. Jamás. Sabes que esta es tu casa. Eres mi hermana y eres la única familia que tengo. Y después de que nuestros papás se divorciaron y mi papá nos abandonó, solo estamos tú y yo solas. Nos tenemos tú y yo solas. Jamás te haría algo así. Nunca. No. 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 Gracias por ver el video.